Música Amanece en tu espalda, la luz se difumina entre las sombras de tus alas Yo creo estar perdido en el cielo que separa el otro lado de tu cama Horizonte lejano, besajes infinitos que se escapan de mis manos Yo creo estar rendido al infierno de tus labios, fuego y luz ¿Qué hacer con los sueños no cumplidos? ¿Qué hacer con esta rabia que me invade con los besos compartidos? Sentimientos encontrados, donde los guardamos Desnúdame tu alma, no dejes vendas sueltas en el suelo de tu casa Yo creo estar con el corazón en la garganta Tengo sed ¿Qué hacer con los sueños no cumplidos? ¿Qué hacer con esta rabia que me invade con los besos compartidos? Sentimientos encontrados, donde los guardamos Quizás ya nunca más vuelva a verte Quizás nuestros caminos se separen Pero dime dónde, dime dónde guardo Todo lo que me diste Dónde lo guardamos Dónde lo guardamos ¿Qué hacer con esta rabia que me invade con los besos compartidos? ¿Qué hacer con esta rabia que me invade con los besos compartidos?